Y por suerte está todo en marcha, todos los talleres culturales han comenzado a funcionar. Si bien ya había algunos abiertos en el mes de marzo, bueno, se completa con la apertura de todos los talleres culturales, como los veníamos anunciando en el mes de abril. Como por ejemplo, el martes ya comenzaron las actividades del coro infanto-juvenil, ya comenzaron todas las actividades también del taller italiano, el taller de crochet, el taller de corte y confección. Ha tenido mucha repercusión también el taller de fotografía, que eso se dicta por única vez y que va a terminar a mediados de abril. Así que hay mucho movimiento en los distintos espacios culturales, tanto en la Casa de la Cultura, como en el Club del Grano, como en todo lo que va a ser el Barrio Sur, se va a desarrollar en el Club San Martín, en el Hall del Cine Español. Bueno, hay mucho movimiento en el Centro Educativo Vida y Hispano, donde se dicta el taller de italiano y el taller también de alfabetización. O sea que hay mucha gente en todos los talleres, como todos los años, por suerte. Estamos muy contentos. Este sábado también comienza el Ecotaller, que organiza Las Suas Verdes con el auspicio de la Dirección de Cultura. O sea, quiero aclarar esto. Como tuvimos un fin de semana tan largo, tantos días sin actividad, por ahí mucha gente se descontextualizó. Queremos avisarles que las inscripciones están abiertas durante todo el mes de abril, que pueden ingresar. Recuerdo que el lunes, por ejemplo, comienza el taller de canto. Y en este momento estamos evaluando los currículum recibidos para cubrir el cargo del director del Código Municipal de Vicuña y Maquena. Sobre este tema, ¿cuántos se presentaron? ¿Cuántos proyectos se presentaron, Carlos? En realidad, se presentaron siete currículum, ¿sí? De distintos lugares de la provincia de Córdoba, incluso de Córdoba capital. Y hay una persona que presenta un currículum de Villa Mercedes San Luis. Nosotros ahora lo que estamos haciendo, la convocatoria está cerrada, estamos en la etapa de, primero, evaluar los currículum para pedir un pequeño proyecto al que pueda ser elegido. Creemos que de los siete que hemos recibido, tres de ellos tienen muchas posibilidades de poder ser el futuro director del coro municipal de Vicuña y Maquena. Así que vamos a pedirles a ellos un pequeño proyectito porque pretendemos que lo antes posible el coro municipal continúe con sus actividades. O sea que quiero llevar tranquilidad a la gente del coro, que incluso yo quiero consultar algunas cuestiones muy específicas con el profesor Ariel Rodríguez, que fue el último director del coro. Entonces también lo vamos a tener en consideración cuando elijamos también al nuevo director. Pero yo quiero llevar tranquilidad a la gente del coro municipal que las actividades van a seguir normalmente en el año 2018 porque si bien el profesor Ariel Rodríguez no puede venir, va a haber alguien que ocupe su lugar. Por último, ya está todo en marcha. ¿Hay interés en vecino de participar, sea en su modo más? Sí, siempre hay mucho interés. A mí lo que me llama la atención es la cantidad de gente que viene a los talleres culturales y también es importante subrayar esto de las diferentes edades, porque tenemos talleres para niños, para adolescentes, para adultos y en realidad en todos los talleres la franja de edades se cubre perfectamente. ¡Gracias! ¡Gracias!